¡Hola guerreros! ¡Sé bienvenido a la segunda edición de cómo utilizar tu error favorito aquí en Mobile Legends! Hoy tengo la dicha de presentarte a Ángela, pero antes de hablar sobre sus habilidades de cuentos historia. Si nos vamos a las tierras profundas de las Islas Monetis, podremos encontrar algo turbio. Y sí, estoy hablando del laboratorio 1718. En este laboratorio habitaban muchos científicos que querían mejorar la tierra y traer paz por medio de sus inventos, pero lastimosamente se fueron por el lado oscuro y empezaron a hacer experimentos con seres vivos. Casi nada, ¿verdad? Increíblemente, uno de los científicos, conocidos como el Dr. Baker, desistió del proyecto porque se veía completamente insano. Y sí, fue este quien creó a nuestra queridísima Ángela, pero eso sí, hecha con partes robóticas y piel sintética. Pero increíblemente, esta también poseía un alma. Pero lastimosamente, al saber esto, los científicos culparon al Dr. Baker por traición de haber guardado tecnología tan amplia. Así que mandaron a uno de sus mayores proyectos a robar la nueva creación del Dr. Baker, o sea, Alfa. Pero el Dr. Baker no era tan tonto, así que encapsuló rápidamente a su creación Ángela y la mandó a alguna parte de la tierra del amanecer con esperanza de encontrar al Dr. Rooney que lo ayudara. Ángela es un héroe de tipo apoyo que posee bastante regeneración y velocidad para sus aliados, pero si bien te la puedes llevar de daño mágico para hacerle KS a tus compañeros, jugadores profesionales recomiendan de que se lleve como recorrer en base tanque. La pasiva de Ángela le permite aumentar un 15% de velocidad de movimiento por cada habilidad que usa. Esto solamente puede acumularse hasta un 30% y durar 4 segundos. La primera habilidad de Ángela se llama Ondas de Amor. Y cada vez que utilizamos esta onda de amor sobre un oponente, le dejará una marca del amor. Cada una de estas marcas aumenta un 20% la cantidad de daño recibido que puede tener ese oponente. Y si esta habilidad puede apilarse hasta 5 veces, nos da una totalidad de daño recibido de hasta un 100%, pero que catastrófica está la Ángela. La segunda habilidad de Ángela le permite ralentizar al oponente en un 80%, pero de quedarse 3 segundos en su rango, este se verá inmovilizado por 1.5 segundos. Pero acá te cuento un secreto, si quieres que el daño final sea mucho más grande, ve lanzándole pilas de amor para que cuando culmine la habilidad le genere muchísimo más daño. Pero la Ultimate de Ángela es mi favorita, ya que con esta puedes decidir a quién de tu equipo es al que quieres ayudar, y funciona cualquier parte del mapa. Eso sí, te recomiendo que primero marques a aquellos que tengan poquita vida o estén en peligro, ya que puede salvarles la vida. En caso tal de ese héroe morir, te bajarás automáticamente de él, aunque también funciona si le vuelves a dar a la habilidad. Y no te preocupes por el maná, ya que estás como la fusión de Gogeta, literalmente tu energía será infinita mientras estés encima de ese héroe. Y por eso hemos preparado este equipamiento solamente para ti, para que puedas disfrutar mejor de las aventuras con nuestro héroe. En conclusión, no tienes que dejar que lo bonito y tierno de Ángela te engañe, ya que este enemigo puede darle una ventaja completamente absurda a tu rival, pero si quieres utilizar Ángela y aprender más de ella, descarga Mobile Legends y juégala ya.